Música La misión de Recon es el movimiento queremos mover a todos los 50 años con confianza que rompan barreras, que rompan límites digamos que en ese sentido este movimiento queremos que sea muy inclusivo no solamente hacia la federación y hacia la selección de mayores pero también tenemos un propósito muy grande de mover la selección femenina creo que como sponsor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol queremos ampliar mucho con las fronteras y haciendo bien un poquito las palabras de Dome acabamos de participar en el Mundial de Australia y digamos que involucramos a muchas facetas a muchos consumidores a muchas selecciones digamos que esto nos orgullo a su montón también tenemos un programa muy lindo que se llama Breaking Limits un programa más relacionado probablemente por Rexona pero que también es cuenta con el involucrimiento de la FIFA donde estamos instando a las mujeres a romper las barreras del fútbol a que sean mucho más protagonistas y espero muy prácticamente que de pronto lo podamos implementar en los próximos años otro eje de transversal de nuestra misión como Rexona es el amor por el consumidor y lograr transferir esta pasión por el fútbol a todos nuestros hogares donde llega la marca Rexona como Rexona lo mencionaba Dome somos líderes en Ecuador hace más de 26 años estamos en el país y lo lindo que vamos a hacer y lo diferente con toda esta alianza es tenemos mucho que mostrar tenemos la Copa América tenemos las eliminatorias tenemos estamos confiados en la capacidad mundial y que más lindo que ofrecer a los consumidores la posibilidad de participar en estos eventos con Rexona y hacer muchas cosas nuevas inspiradoras con la selección este espacio era necesario para contentarnos para transmitir esta alegría de que ahora ustedes sean parte de este equipo este proyecto social que también está detrás con la donación de producto por cada gol es algo que sin duda nos llena de la garantía el saber que no es solamente un beneficio por fútbol y deporte ecuatoriano sino también mucho más esto también tiene un fin social Rexona y Unilever no son cualquier empresa son cualquier marca como tú decías acaban de venir de ser parte de un mundial eso demuestra también la visión que tienen y las ganas que tienen por apostarle al deporte porque ven que en el fútbol en el fútbol femenino hay una oportunidad de crecimiento una herramienta social importantísima a principios que todos compartimos la prueba de fuego va a estar aquí para para el momento pero sin duda alguna para nosotros como federación esta alianza significa mucho nosotros estamos muy contentos de sumar un nuevo auspiciante más allá de la parte económica creo que el hecho de que se sume un socio estratégico nuevo demuestra que estamos haciendo las cosas bien estamos hablando de que es el socio número 20 queremos transformar el fútbol queremos transformar las cosas dentro de la federación queremos cambiar las cosas y hacerlas bien y mejor entonces creo que esto es justamente un reflejo de esto nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!